Si usted es profesional de la salud o está estudiando en algún área afín y quiere profundizar sus conocimientos en la biología clínica, especialmente con virus respiratorios como el virus del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 o el virus de la influenza o el virus interrespiratorio o quiere también aprender acerca de los virus transmitidos por vectores como el virus de dengue, zika o chikungunya o enfermedades transmitidas sexualmente como el de la hepatitis B, hepatitis C o el mismo virus del VIH o papiloma virus o quiere aprender sobre vacunas que se asocian o que ayudan a proteger contra estos virus o también conocer sobre nuevas y futuras pandemias o riesgos latentes con algunos virus como el mismo virus de la influenza aviar, lo invitamos a participar en el Congreso Colombiano de Virología Clínica organizado por la Asociación Colombiana de Infectología que se va a llevar a cabo el 30 y 31 de mayo y el 1 de junio en la ciudad de Bogotá y en el cual tengo el honor y privilegio de presidir. Los esperamos, en la página de la Asociación Colombiana de Infectología encuentran la información donde podemos inscribirlos pero adicionalmente veanlo como una oportunidad de poder compartir con colegas acerca de la virología en nuestro país. Hay más de 100 conferencistas invitados.